Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda la banda? Bienvenidos a un nuevo video del canal. La semana pasada estuve en el primer episodio de la Copa Kid, que si no lo vieron les dejo acá en el link, en la descripción del video, el link para ir a verlo. Hoy se debería tener el episodio 2 con sandals y yo vengo para agarrarme de esa masa de gente que va a ir a ver el video y robarme un par de views, así que si estás por acá te pido que toques ahí y que te suscribas al canal. Yo presenté un combo con un patty melt tipo japonés, un trago con aperol y crema y unas papas que fueron el producto que más les gustó a todos, que son estas. La guarnición, yo siempre arranco con la guarnición. ¡No! ¡Qué pinta, boludo, eso! El placer que me dio a morder esto, ¡por Dios! Y en este video te voy a mostrar cómo se hacen. Vamos a arrancar. Bueno, para la Fifteen Hour Potatoes vamos a necesitar Potatoes, manteca y Fifteen Hours. Ah, y también como equipamiento adicional o que tal vez no tengas, dos budineras o recipientes iguales para poder meter una dentro de la otra y aplastar la preparación. ¡Aplastar! A mí particularmente me gusta pelar las papas de esta manera. Me saco la pinta de cada lado y, con el pelapapas, apuntando hacia mí, vas a agarrar la puntita, como que pelás de punta a punta. Y una vez que le diste todo a la vuelta, después de un par de retoques, te queda una papa perfectamente pelada. Aunque también la podés pelar así. Para esta preparación que vamos a hacer, es importante elegir papas más o menos chicas. Es un nada lo que le sacás a la papa, pero lo hace mucho más cómodo para pelarla. Ganás un montón de tiempo y ya te queda plana para empezar a cortarla, ya sea con cuchillo, mandolina, cortadores de fiambre o lo que tengas. Voy a pelar todo el resto y seguimos. Una vez que las tenemos todas peladas, vamos a precalentar el horno a 120 grados, o sea, horno bajo, y vamos a proceder a cortar las papas. En mi caso, con... esta procesadora. Esta procesadora debe haber sido uno de los mejores regalos que recibí en mi vida. Vamos a armar esto con la cuchilla para papa tipo española, o al revés. Vamos a darle. Papita. 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 Esto lo podés cortar con mandolina, con cuchillo y paciencia. Yo uso esto porque lo tengo, obviamente. Y con la procesadora, al menos es fundamental, cada papa que cortás, la sacás, porque si no cuando gira todo el aparato te las va rompiendo. Mirá. Las laminitas perfectas de papa que salen. Esto lo pasamos a un bowl y repetimos con el resto de las papas. Una vez que están todas las papas cortaditas, así en láminas, acá tenemos más o menos un kilo y medio, un kilo doscientos. Ponele. Vamos con... sal. Pimienta negra. Manteca derretida. Usa pomada también, pero ya derretida es mucho más práctico. Y ahora a mandarle mano. Yo uso de usar una cuchara porque tuve que manipular la cámara de leyenda de manteca, pero acá hay que meterle mano a pleno. Ahí más o menos había medio pan de manteca. La receta original es con grasa de pato. Imagínate, no la conseguí para la Copa Kid, la iba a conseguir ahora, ¿no? Pero bueno, la manteca cumple la función. Tienen que estar bien engrasadas. Todas las papas también hay que hacer que se mezcle la sal, la pimienta. Ahora viene la parte difícil y que más odio de este proceso que es cubrir este molde, bolsa budinera, con papel manteca. Tenés que ser ingeniero nuclear para aprender a cortarlo bien. Cubrir todo. Mirá, ya evidentemente varias veces lo corté mal. Entonces siempre lo termino haciendo a lo guacho. Bueno, esto no es que fue un gag. Me llevo así de mal con el papel manteca y con la pastelería en general, pero bueno, ahí quedó cubierto en papel. Y ahora vamos a acomodar todas las papitas haciendo presión una al lado de la otra, después una capa, otra capa, otra capa, otra capa, hasta que se acaben. Bueno, vamos. De a poquito, de a poquito, sin encimarlas demasiado al principio. Lo que van a descubrir bien todo el fondo. Si tenés algunas como las que yo tenía, así, con el borde recto, poné el borde recto hacia afuera. Como para que el cuadrado quede más perfecto. Ahí tenemos una capa y si acá estaban así, acá la ponemos así, cruzada, donde le quede la menor cantidad de aire posible entre las papas para que se haga algo bien, bien compacto. Si vos ves que en algunas partes te quedó medio o más bajo que en las otras, mandale ahí un refuerzo para emparejar la altura. Mirá, la cantidad de manteca que tiene esto, ¿no? Así salen con el gusto que salen. Y así salen los estudios después cuando saca sangre. Una vez que las tenemos todas, doblamos ahí el papel manteca de un lado, el otro, para cerrar el paquetito. Si hace falta, reforzamos con un poquito más. Obviamente cortado con la mano porque ya te expliqué que ha sido un desastre con esto. Le vamos a meter un poquito de presión con esto como para emparejarlo. Acá lo único peligroso es que se te rompa la mesa después, no pasa nada. Y así como está, lo quiero como para abajo la concha de tu hermana. Y así como está, al horno a 120 grados por 3 horas. No tenés ni que abrir ni que revisar nada. Pum, 3 horas y nos vemos. Nos vemos en 3 horitas. Bueno, obviamente como soy un tipo muy profesional, me olvidé de grabar el momento en que las sacaba del horno. Pero lo único que haces cuando las sacas es ponerles el otro molde arriba y algo para hacer peso arriba. En este caso, la gaseosa más mala leche que encontré en mi casa. Freidora recién lavada, aceite nuevito, la cargamos. Mierda, chupa más como un falco, ¿no? Ahora te voy a hacer un video de Wagyu. Y vamos a poner 180 grados. por 10 minutos. Bueno, mientras caliente el aceite, sacamos la mala lecheada, la otra budinera, y vamos a tener una cosa así, transpirada y con olor a papa. Lo que hay que hacer ahora es desmoldarlo. Está como re pegado esto porque está frío. y ahí salió. Es tipo una isla flotante de papa. Hay que sacarle el papel. Está recontra húmedo y recontra pegado. ¿Cómo va a sufrir esa tabla de madera? La puta madre. Es clave que esto esté frío para que no se desarme. Compré este papel. Vas a perder alguna papa en el camino. La tirás a la mierda. Y entonces, vamos a agarrar un cuchillo. Tuqui. Estas papas son una de las favoritas de Toto, de mi hijo, así que voy a dejar una porción para él. Estos pedacitos que cortamos a su vez. Vamos a cortar por la mitad. Que va a quedar esto. Que es algo similar a lo que viste en la Copa Kid. Pero nos falta la mejor parte que es freírlos. Vamos al canasto. Separados entre sí. Para que no se peguen. Y adentro. Esto más o menos lo vamos a ir mirando cómo va tomando color. Pero serán 5, 6, 7 minutos ponele. Lo va levantando, lo va chequeando. Ahí ya van dorando un poquito más. Esto es lo que mencionaba el Kid en su video. Ahí parece que ya están, que tienen un dorado copado. Pero vamos a darles un poquito más para que se frían entre las ranuras. También estén hiper, extra, ultra, crocantes. Bueno, ahí llegamos a un dorado Luis Miguelesco. Así que ya las vamos a sacar. Y justo cortó la freidora. Así que tomó al final 10 minutos. Las vamos a poner delicadamente sobre la tablita. Hay que manipularlas con cuidado. Para que no se rompan. Ese color. Es como un mil hojas de las mejores papitas que hayas visto en tu vida. Ahí. Y se desprendió un pedacito, mirá. Una capita. Tranqui. Y tratando de trabajar sobre el error cometido en la Copa Kid voy a combinar sal fina para que se meta más y que también ayuda a secar un poquito de aceite y un poquito de sal en escamas. En este caso sal maldón. Eso es todo. Largo pero una boludez y vamos a comer. Bueno, y así quedan las patatas millonarias del tío John. También conocidas como 15 hour potatoes. Como te decía, se hacen originalmente con grasa de pato o grasa de anzo. Acá lo que digo anzo soy yo y esas cosas no se consiguen. Así que se hicieron con manteca. Si alguien consigue grasa de pato y puede probar con grasa de pato mejor aún. Vamos a ver si suena el crocantómetro. El gusto a manteca está ahí. Las entras son bien blanditas. ¿Viste cuando se hace un puré bien mantecoso? Es una mezcla regreso y una papaprita. Qué lástima que lleven tanto tiempo porque es un productazo. ¿Cuál está? Son 15 minutos 20 de preparación después 3 de cocción que no tenés que hacer nada. 3 horas de cocción las sacadas hasta la mitad en la heladera un día y no tenés la freírse. O sea, de uno activo son media hora. El tema es que tenés que planificar de un día para otro lo que vas a comer. Pero recontra, recontra vale la pena. Si tienen ganas y no son muy pajeros mirá esto. El color dorado caribeño decía, si no son muy pajero aceleras pues son un camino de vida. Tenés hijos hermanitos primitos aceleras también. Te van a amar para siempre. Y nada, obviamente espero sus fotos en Instagram etiquetándote cuando etiquetándome cuando las hagan porque las tienen que hacer con lo que me pidieron en esta receta y con lo fácil que es las tienen que hacer. Y nada, veremos si en algún momento se puede hacer un evento con el menú completo de la Copa Kid. Si no, aquí tienen mi humilde versión de la receta. Espero que la sepan aprovechar. La sepan hacer. Comentenme si les gustó, suscríbanse al canal. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.